¡Tantos mayosquetos! ¡Alema papáres! ¡Yo también juego! Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque me enseñaste a caminar A quitarme las piezas del camino Y sin ti caigo y vuelvo a tropezar Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor Que se va Crece más Con la distancia Cada vez Te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere tu dolor Poco a poco el corazón De este hombre De este hombre Que te ama Cada vez Hay ojitos Hay ojitos Amor Hay te va vieja Tacuachi Chiquitita Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la risa Cada vez Te extraño más Comparece De mi alma Ven regresa por tu amor Ven a darme Tu calor No me hagas perder La calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez Cada vez Te extraño más Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Te hice reina Y te puse en un trono Tal vez Por amor Por mi orgullo Te puse en un trono Te puse en el suelo Que no se te olvide Y de aquel pedestal Donde estabas Ya se derrumbó Ya se derrumbó Pero No más No más Pa' que sepa No cualquiera Te tumba del trono No más Este rey Arriba Monterrey, Nuevo León ¡Qué chula! A la raza de Texas con cariño, saludos A la raza de Tamaulipas también A la raza de San Luis Potosí El castigo que estás recibiendo Te lo has merecido No me tiras que hoy te perdone Pues yo no soy Dios Mejor pídele a Él te perdone Todos tus errores El castigo que yo he recibido Ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Si por mí conociste las nubes Allá te subí También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono No más este rey Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de llevar y trae Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo el despecho Y te tengo guardado en el pecho Bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva todos los méritos Da conmigo porque quiere Tú estabas con la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Pese a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera el monedita de oro Tan huevón yo que te dimito Y tú me pusiste lo del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo el despecho Y te tengo guardado en el pecho Bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien En mi humilde opinión La volviste a regar La volviste a regar Al mí te lo acéptalo Acéptalo Ahora que perdiste un hombre La volviste a regar Al mí te lo acéptalo Acéptalo ¿Tú crees que no lo acéptalo? Ahora que perdiste un hombre Ahora que perdiste un hombre bueno Y que te amaba Y que te dio Todito el corazón Todito el corazón entero Porque te adoraba ¿De qué sirvió? Amar así a un cariño Que no te lo acéptalo Que no vale nada Amítelo Acéptalo Desde antes que veías En el cojero Con el tipo aquel Que se volvió Te enamoró Y facilita Que caíste en su red Amítelo Acéptalo Acéptalo Me acabas de perder Es para nosotros Un honor muy grande Tener al Jackie aquí Algo que ya no tiene El recodo Pero tenemos nosotros Jackie Tu público te espera ¡Vámonos! Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque dices que vivo Entre gente Que no es de tu altura No me dejas cantar En tus rejas Como otro te canta Ni me dejas gritar Que te quiero Con una ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque en mi Ser dinero En el mundo Me estás derrotando Yo no tengo Derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé Que en el fondo De tu alma Me estás adorando Y arriba Tijuana Baja California Yo no puedo pensar Que la vida se acabe Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Pa' poder olvidar Tantas cosas Tendrán que matarnos Si te verás De más Me lo dices De frente Y si piensas Mandar una carta Me corre y le escribas Este adiós corazón Te lo pido Mirando tu cara Chiquitita Si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida Yo no me diga Ay, ay, ay Agua Macho Como te quiero Cabrón Arriba No te quiero No me No me Yo no 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 me No me No me No No me No, no, no No me Ser cachanillas tijuanas, amarte chaparrita Tomen eso, tomen eso que al cabo Y bien, mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Tomen eso, tomen eso que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita, yo sé Seguir amando, mi gusto es Pero chiquitita, yo sé Seguir los pasos a donde estés Aunque me dé el balazo Tomen eso, tomen eso que al cabo Mi gusto es Y que se escuche ese grito chingón Y fue su chingada, amarte Que vive por siempre la música de Pancho Barraza Pero chiquitita, yo te de seguir amando Pero chaparrita, yo te de seguir los pasos a donde estés Y aunque me den el balazo Tomen eso, tomen eso, tomen eso ¡Suscríbete! Y si se le olvida chiquitita, vengase y hacemos la tarea Y empecé a besarte los labios y hacerte caricia Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor, ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces, no sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita, aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte, Señor Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Y no volví a saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote, mi amor Y sin saber por qué Tú Principalmente tú y grata Que me acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta aquí a donde tú te encuentres Que este haber llegado Desde que me olvido Sientas las ansias de verme Y te mentas de haberme dejado Ese día Mamacita Notarás Que me olvido ha llegado Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Que te entregas a él Porque lo amas y porque a mí ya me olvidaste Que soy tal para igual Es lo que dices para que a mí me dé coraje Que soy cosa del pasado Que mis caricias y mis besos los has reemplazado Que de una lágrima por mí has derramado Y que ahora si eres feliz ponese a tu lado José Solito dice Sé que hay vida que todo no puede seguir Se te olvida que todo Ya conoce la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes lo mismo Te engañes a ese que te espera Sin pensar que lo usas solamente para olvidarte de mí No te engañes lo mismo No te engañes lo mismo Y que a nadie se ha dado bueno Porque se siente enamorada Yo le dije al oído Yo le llené de besos esa mirada Usted, tal vez no recuerda, pero fuimos muy felices Les saqué varias sonrisas, muy chistes Fuimos todo, y hoy no existe Usted me amó, y no lo digo para que deje de quererlo Solo quería recordar, que dulce, que obvieron te amo Muchos besos Usted me amó, y no piense que le digo una mentira Pero el llanto en sus ojos me confirma Aunque diga que no, usted me quiere Con todo cariño para todos ustedes, por su tema También apoyaron fuertemente Mi primera canción, interpretada con mariachi Usted me amó Usted me amó, y no lo digo para que deje de quererlo Solo quería recordar, que dulce, que obvieron te amo Muchos besos Usted me amó, y no piense que le digo una mentira Pero el llanto en sus ojos me confirma Aunque diga que no Aunque diga que no Usted me quiere Todavía Muchas gracias Por pensar Por pensar Que tú volverás conmigo Y saber Que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día El cielo de mi esperanza Porque la vida Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí No llego con nada No llego con nada Porque la vida no me dice nada Porque la vida no me dice nada Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va volando cada día más En el cielo y en mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo espacio en mí Que no lleno con nada Es tu amor Es tu amor Es tu amor Y me olvidar La única vez que supe amar Ya tengo que renunciar A los dos de ellos que jamás sentí Pero ahora el sol Pero ahora el sol oyeres tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora el sol oyeres tú Ni te acuerdas de mí Ay, chiquitita Me llenar Y ya tengo que renuncia Y ya tengo que renuncia Por las cosas del eterna La libertad te fuiste ayer, dejaste en mis brazos un amanecer Están por ahí, que necesito forma de vestir, que alguien adornas con tus ojos de ir Ya no me manques decir, que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame, y obliga a que te ame como yo, descubre cuantos años que existí Hazle sentir, lo que sí te gustó Invéntame, y dale como a mi un beso a él, a ver si se te iriza y baila bien Invéntame, invéntalo que un día pudimos ser Chiquitita, levanta el pie, me estás pisando el alma Invéntame, y obliga a que te ame como yo, construye con tus años que existí Hazle sentir, hazle sentir, lo que es mi te gustó Invéntame, y dale como a mi un beso a él, a ver si se te iriza y baila bien Invéntame, invéntame, invéntalo que un día pudimos ser 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 que te tenía aquel carro lujoso de más que te presumía sabrá Dios que se lo habrá prestado si el divisi tenía típico hay bienes de robona clásico y el wey que te perdona amalo con accidente muy grande el reencontrarnos no tenemos por qué cambiar los planes y cásate y haz tus sueños grandes grandes si la vida nos puso nuevamente frente a frente nos dejó despedirnos para siempre como podemos no tenemos a nuestro antojo al destino amalo amalo y llénale la vida de te amo márcale tus besos en sus manos intenta intenta ser feliz Porque tú y yo no lo logramos, ya no llores Que te espere esta noche, una gran fiesta Donde un buen hombre, se lleva a mi princesa Quiero que estés bonito, y deja para mí la tristeza Te entiendo, reencontrarnos nuevamente por el mundo Yo te pierdo, por segunda vez, que absurdo Esto significa, que no nacimos, para estar juntos La frente en alto, quiero que vea que le doy un buen regalo En esta vida, no hubo tiempo para amarnos Si nos volvemos a encontrar, seremos cómodos, extraños Ya no llores, que te espere esta noche, una gran fiesta Donde un buen hombre, se lleva a mi princesa Quiero que estés bonito, y deja para mí La tristeza Cuando ella me dijo que no me querían Barrio como un loco, de pena y dolor Para saber ser mi tristeza, quitarme la vida Y entre a una cantina, para darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entre una gitana, y ayer me llorará Me dijo no llores, tú no es grave tu pena Yo seguiré creando, te venderá a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella a verme, no vives sin ti Deja la tristeza, y vete seguro Me abres tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé mi guitarra, y me puse a cantar Tomé más tequila, y grité de alegría Me puse a esperarla, queriéndola más ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, salida! ¡Ay, quitaria! Abraza 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 Por presumir a mis amigos le esconde Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvide Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tu caso me dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu tradición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nosotros Quiero desepar la verdad Yo me he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá al freno Yo siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Acá al freno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá al freno Siempre te voy a recordar Blaquilla y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida La neta, la neta le iba a ayudar Pero... ¡Bancho Barraza, señores! La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Quiero escucharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor La pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Hoy no más, compadre Enzalazes del mar Con la reina Y la reina de Monterrey Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Corazón que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Que me hagas falta Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el amor Y se llena de ternura el alma Yo quiero cantar en esta noche Es sencillo y tranquilo, gritar es de lo que te amo yo Y le traes que el fondo de tu alma, robar tu corazón Y esto es lo que quiero yo, entregarte en esta noche mi amor Y esto es lo que quiero yo, y tu lo mereces Y esto es lo que te daré, cada vez que no quieras mi amor Eso y más mereces tu amor de mis amores Quiero cantarte esta noche, gracias de amor al ojillo Y en un lenguaje sencillo y tranquilo, gritar es de lo que te amo yo Y en un lenguaje sencillo y tranquilo, gritar es del fondo de tu alma, robar tu corazón Y esto es lo que quiero yo, entregarte en esta noche mi amor Y esto es lo que quiero yo, y tu lo mereces Y esto es lo que te daré, que debes que tú quieras mi amor Que si más mereces tu amor de mis amores Y esto es lo que quiero yo, que siga la pisteadera compadre Y listabas vueltas del colino, cuando yo llegué a asomarme No supieron qué decirme, ni tuvieron que invitarme Alba mía de mis amores, qué cosas hacen los grandes Digo el que sea tu segundo, que la dejen bien molida Pero no con mucho corte, para que den en salida Y que si tenía valor, que le entrara a la movida Daba vueltas el molino, y no deja de girar Porque muchos la procesan, pero quien la compra es más Esto sí que es buen negocio, no me lo van a negar En las redes del gobierno, se ha enredado un tiburón Del Pacífico y sus playas, de esos mares será el rey Y en la perla tapatía, le ha echado el guán de la ley Puedo hacer el número uno, del cartel de Merey Hoy se encuentra tras las rejas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones del dólar, le ofreció a sus captores Porque lo dejaran libre, como en otras ocasiones Más no le dieron quebrada, por ordenes superiores Aurillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las moría Si hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Miro Guerra, el Prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Ay, nomás poquito y toda la mañana Y estaba pa' mi amá Y qué lindo es el puerto, jefita Tú no puedes hacerme esto, qué pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita de la bolsa de su amigo Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita ¡Aplausos! ¡Ya paré! Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completar Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y si la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esta forma tan dulce de hablar de mí Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y si la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de 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 dónde voy Ni supe como me crié Dicen que era muy pequeña Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre No sé quién fue A la edad de catorce años Yo pensé en formar mi hogar Pero en este con mi novia Sentados frente al altar Por no ser hijo de nadie No me pudieron encargar ¡Qué bueno! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Ya se va este... ¡Échale, échale! Yo te quiero ir, yo te quiero ir, Rafa Ya se va este caminante Sin rumbo y ni dirección No sé ni de dónde vengas ¡Vamos! Solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente Dios el cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte, chiaparrita No perezo No perezo Y que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Yo te deé Seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te deé Seguir los pasos A donde estés Y aunque me den de balazos Todo perezo Todo perezo Y que al cabo Mi gusto es ¡Ánimo, viejo! ¡Quién más, aquí más, aquí más! Desde Pasatrán, Sinaloa Hasta Monterrey Me volvió bien ¡A la gente de Estados Unidos! ¡A la gente de México y de México! ¡Siniquitamente somos J.P.C.! ¡Adiós! ¡Ándale, amor! Pero chiquitita Yo te deé Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te deé Seguir los pasos A donde estés A donde estés Y aunque me den De balazos No perezo No perezo Que al cabo Mi gusto es Síganme, síganme, muchachos Mi compa ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Vamos a mandarle un saludo Al Coyote Yo sé dónde está Ustedes No Árboles de la Barranca Árboles de la Barranca Árboles de la Barranca Árboles de la Barranca ¡Salud! Échale Mi compa Coyote Ahí donde está ¿Dónde esté? Que está bien Que se deje venir también Y arriba ¡Ah! ¡Coyote! Y árboles de la Barranca Por el que no han Remerdecido Y es que no Los han regado Con aguas Del río florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar ¡Una! ¡Qué sigue! 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 Ahí va Ahí va Ahí va Y de esas tres Que van pasando ¿Cuál te gusta Alrededor? Esa de Vestido Blanco Me parece La mejor Me puse a A una mujer Con la ilusión Que te ama En el micro La verdad, la verdad, me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y ya me voy pa' la barranca a sembrar surco de arroz Que yo pensé, ni era el chamaca, como se me acuerdan dos Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si piensan olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Y hay que seguir viciando, mi compa Chuyo Otega Ajusta el memo que se traga los botes Un puro final, oh sí señor Tú bien sabes que te quiero, mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre ese cariño Y que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Como duele las presiones de la... ¡Esta llena! ¡Toma! ¡Pero cómo duele, niña! ¡Aplausos! 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 Y siempre más celos, y siempre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas que dirán matarme, mi enemigo era el amor Perdió su amor por sonso, por ser lleno tonto Y también la linda amarte Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón Lastimado y opendido, me he negado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con ella fue en los ojos, me abrazó y me dijo amor Durante Dios Mi universo y mi destino, este amor y tu cariño Ya razona por favor Ay amor Ay amor Ay amor Como vele, pero como vele ya Y arriba con José Río Sinaloa Y por amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo, para pedirle perdón Como dice Su corazón Lástima Lástima Me negabas tú Ay Dios Ay Dios Ay Dios Qué dolor Se regresó Y con ella andó en los ojos Me abrazó Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Ya no lo vuelvo a hacer Yo me enamoré Me ilusioné Indevidamente De haber sabido No te metías en mi mente Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta yo Se marchito De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuanto más Te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor Lo hice Y tú tonta Jugaste Con mi corazón Voy a sanar De tu maldad Estoy seguro Voy a querer Voy a querer Y me querrán Yo te lo juro Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Hasta lloró Se marchito De tanta pena Tanta tristeza Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuanto más Te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor Lo hice Y tú tonta Jugaste Por mi corazón Déjame decirte Que te amo Que nunca había sentido Algo igual Eres luz De un lindo amanecer Y motivo Por lo que hoy Viven ser Eres tú El aire El respirar Y fortuna De saber Lo que es amar Deja decirte Palabras Palabras Bonitas Deja tocar Con mis manos Tu cara bonita Deja morderte Los labios Como una manzana Deja que nuestras miradas Se vendan al alma Deja 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 De decirte Que te amo Que nunca había sentido Algo igual Eres luz Deja 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 Palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Deja decirte Eres luz de un lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tu el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Y deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Deja Oh Deja 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 Dicen que yo soy un loco Nada más porque te quiero Que me hace falta sentido Que no vas a estar conmigo Que más da que me critiquen Que hablen, que griten Es que por ti estoy dispuesto a contar La arena del mar Y bajar las estrellas del cielo Porque te quiero arrabiar Hasta más no poder No me importa sufrir Y si debo morir Pues me muero Pero si gritan en ti Bendiciendo tu nombre Mi amor Porque te quiero Porque te quiero Dicen que soy un loco Estoy delirando, que seguro no es mi fracaso Pero la fe fue perdido, estarás entre mis brazos Que más da, que me critiquen, que hablen, que griten Y es que por ti estoy dispuesto a conquistar la arena del mar Y bajar las estrellas del cielo Porque te quiero arrapear hasta más No poder, no me importa sufrir Y si debo morir, pues me muero Pero si riquita de ti, bendiciendo tu nombre, mi amor Porque te quiero Porque te quiero Oh 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 Si te piensas marcha, no voy a detenerte Solo déjame contarte tres recuerdos Que se me vienen a la mente Y si de plano sigues cerca con dejarme Los besos que me diste, los arranco de mi piel Te juro que lo hago, aunque no lo quieras hacer Si te acuerdas cuando te besé aquella vez A punto de amanecer como fue Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos fue que te decía Estabas nerviosa y la mirada me bajabas Y si de plano ya olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste Quedarte a mi lado Y que no se te olvide que tú misma Si te acuerdas cuando te besé aquella vez Me quedé a punto de amanecer como fue Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos fue que te decía Estabas nerviosa y la mirada me bajabas Y si de plano ya olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste Quedarte a mi lado Yo pensaba en ti Antes de pensar en mí De tiempo completo Mi amor Te lo vi Me duele saber Ahora vive tan feliz Mientras tú sonríes Yo sufro por ti Y pensar que hice hasta lo imposible Porque te quedaras Quise ser el dueño de todos tus sueños Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Yo Los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Que al igual que yo Tú me necesitabas Hice lo imposible Hice lo imposible para compraser Y nada te faltará Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Por presumir a mis amigos Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvide Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tus brazos me dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos quiero despejar la verdad Yo he dejado de adorar a mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos yo siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre dos ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Acá entre dos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Y en mi lado me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siempre te voy a recordar La quince Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Caneta! Desde Nabolato vengo Y se entiende así en el roble Me dice que soy guerriero Porque le chifló y se paran Si le se vienta el sombrero Ya verán cómo reparan ¡Ay, ay, ay! Y ahí mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le pito ¡Ay, ay, ay! Y ahí mamá por Dios Y me dicen enamorado Pero eso no tengo Todos me dicen en el negro Que yo quiero conserte ¡Ay, ay, ay! Y ahí mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Y después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le pito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ahí mamá por Dios ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Salí del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Para ser comprometido Cuando resulte pan sola Cuando resulte pan sola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Del ranchito que era mío Y que se secó ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los obreros están sin ganado Joditito se acabó ¡Ay, ay, 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 ay! Y ya no hay palomas Ni flores Ni aromas Todo se acabó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre la cuidaba ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Los peones y arrieros Toditos se fueron Y ya nadie quedó Y por eso soy triste morena Por eso me pongo Muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar Sí, está en su casa Y está cerrada Contra escandado Y remanchada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Ha de pensar Ha de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta De cien canados Van a poder a mí Detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Si yo te quiero La puerta negra Sale sobrando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleve la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera Más bien quisiera Que le cuente Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No deberé saber No deberé saberlo De los amores hay derrotas Por eso entregan sus copas La viña de mujer Y en la mesa del rincón Me lleve la botella Y en la mesa del rincón Que no No debería llorar Ay, 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 ay Con tu imagen Clavada en el alma Y en mi pecho Sangrando una herida ¿Cómo quieres mujer Que te olvide Si en el alma Te llevo prendida? Ilusiones Tan solo ilusiones Del pasado Recuerdos quedaron Cijatrices Tan grandes Que nunca Otros labios Jamás Han borrado He perdido Y no pido Revancha Doblegado Dejaste mi orgullo Y aunque digas Que ya no me quieres Yo sí voy A seguir Siendo tuyo Y aunque digas Que ya no me quieres Yo sí voy A seguir Siendo tuyo ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias porque volviste Muchas gracias Si vieras Si vieras Que amarga Y triste Es la soledad Sentí Que sin tu presencia Iba a morirme Y nunca más Y nunca más En tus ojos Me va a ver ya El llanto El llanto El llanto que por ti lloro Sale del alma Son puras Son puras gotas Son puras gotas De sangre Del corazón Mi vida Mi vida sin tu presencia No será vida Mi vida sin tu presencia Y yo no quiero Tú con abandonarme Me da la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Hoy no más, compadre Esas dan sed, compadre Dan sed La madre Esas no Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pase la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizá no volverás Que muy triste Hoy serás Mi mañana Si te vas Hasta cuando Volverás A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Y ya lo sé Mi amor Adiós Que te vas Que te vas Que te vas Que ha llegado La hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Mi amor Adiós Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor ¿Para qué me hace llorar que no ves que más no puedo? ¿Para qué me hace sufrir que no ves que más no quiero? Yo nunca, nunca había llorado ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado pedos Por favor, ¿por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de ti Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Sé que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Yo que ya no sienta más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Amor, te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Adelante Proseguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando Olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Todo Sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidarnos Tú y yo Seré mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás 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 Buena suerte El amor nos vuelve menso Entre más celos, entre más celos, más llanto Subiendo por amar tanto, luchando por con el trolarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí su amor por sonso, no me llamé a lo tonto Y también le di cobarde Le di que tantas tonteras, jodé de mi compañera No me opción que me ocurriera, mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Mi nivel es tu y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por tu amor Espéralement ¡Pancho Barras en Sagar desde el Bar, señores! Y por amor Le lloré como de chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su queridío Ay Dios mío, qué dolores Se regresó Y con ella duele los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro al de Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya ressona por favor Hay que ver mis turistas Mírame Dice mi abuela que vengo Dicen que nací en el roble Me dice que soy guerrillero Porque le chiflo y se paran Si les abierto el sombrero Ya verán como reparan Ay, ay, ay Y ahí mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Que estoy sin niño perdido Y por último el corito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Y ahí mamá por Dios ¡Aguro machito de tigado! ¡Eso! ¡Uhú! ¡Hola! ¡Sos patallan el machito de tigado! ¡Ai te va Jaime! ¡Sorricido sonora! Me he enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro ¡Eso! Soy negro pero con suerte ¡Tiras! Porque si me trajo un gallo ¡Eso sí me derra el corazón! ¡Un gallo sí, un gallo sí! ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el corito Pa' que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Eso es la nueva, señores! ¡Y esta es la banda de la reina, cabrón! ¡Yay, yay! ¡Yay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esta es la banda de la reina, cabrón! ¡Y esta es la banda de la reina! Que me toquen el quelite, después el niño perdido Y por último el torito pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuando ella me dijo que no me quería Fue rico como un loco de pena y dolor Suena saber ser mi tristeza, quitarme la vida Y entre a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entre a una cantina, y ayer me lloró Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que ni creer en dónde vender a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella a verme, no vives sin ti Deja la tristeza y vete seguro Me abres tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé mi guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola más Oye, ¿qué pasa, oiga? ¡Ay, guitaría! Déjeme, les hago una confesión Porque no le he agradecido a mi primo Mi padre estaba muy, muy, muy malo Hace algún tiempo Yo le dije, primo, hazme el paro Ve a visitar a mi padre Y cántale esta canción que va a cantar Gracias a Dios mi padre está bien Pero este hombre, que es mi primo Y lo adoro con todo el corazón Me regaló ese momento tan especial Gracias, primo Está chingona esta rola Lo he sesinado Me encuentro, señor Ayúdame a ver Señor, yo quiero saber Lo que debo hacer Pues traer el camino Queremos seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Con ti a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Mi Dios Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha verdad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al vecino de frente Hasta el más infeliz Me humillaba Ignorándome Toda la gente Más de pronto Mi suerte Ha cambiado Y de pronto Me viene Entre gran gente Y esa gente Sentirse dichosa Frente a un mundo Volcad Embusero Gente hipócrita Ruiz Y anidosa Que de nada Le sirve el dinero Que se muere Lo mismo que el pobre Y su tumba Es el mismo agujero Ahora voy Por distintos caminos Voy siguiendo Tan solo el destino Y entre pobres Me siento dichoso Si es amándolo Y me amo el entero Con los pobres Me quito el sombrero Y desprecio Hasta el más poderoso Soy cari Sincero Yo les digo Y he labrado Mi propio destino Le tiendo la mano Al amigo Era un rico Jamás me humilló Yo nunca tuve el calor Yo nunca tuve el calor De un beso Mis pobres padres Trabajaban tanto Que nunca tuvieron Tiempo para eso Así crecí Sin ignorar el llanto No fui a la escuela Yo aprendí de grande Para esas cosas No alcanzaba el pobre Las letras Las letras no entran Cuando se tiene hambre Y hay gente de la mano Y hay gente de la mano Hablado mi propio destino Hablado mi propio destino Yo le tiendo la mano Al amigo Pero al rico Jamás me le humilló Vamos a enseñarnos otra canción Neta que Estas ganas de llorar Me dan con esos temas Pero Ni modo pariente Así es la vida Y el sentimiento El sentimiento que salga mi compa La que sigue Fierro viajó Música Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo Vagando No me importa Si algún día me muero Nada más Que me entierren cantando He pasado mi vida Rolando He pasado mi vida Nada más Tomando Se los juro Que de hoy en adelante Me verán Me verán Nada más Tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día El Señor me prestó Un día Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día En que muera yo En que muera yo Y ese día Y ese día Que yo ya me muera Yo no quiero Yo no quiero Oírles llorar Lo que quiero es que lleven La banda Para oírlos a todos cantar Para oírlos a todos cantar Quiero oírlos a todos Quiero oírles a todos Muy fuerte Que me canten esta humilde canción Un día Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día En que muera yo Ándale pues Un día voy pa' arriba Un día voy pa' arriba Y vas pa' arriba Canta Muy y y y y y y